Hay una lágrima en el fondo del río De los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío Llueve sobremojado Bla, 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 bla Ya no sabe a pecado Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, bla, sueñamos equivocados, bla, 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 llueve sobre mojar. Y después de llover un relámpago va deshaciendo la oscuridad con besos que antes de nacer morirán. Ayer Julieta denunciaba a Romeo por malos datos en el juzgado. Cuando se acuestan.